La fiesta del carnaval. En la época de nuestros abuelitos se jugaba mucho con agua. Nuestros papis también jugaban. A veces en los juegos había torpezas y faltas de respeto. Sabemos que nuestro planeta se está quedando sin agua. Por eso tenemos que cuidar. A veces en los juegos había también mucha violencia y por eso las autoridades están haciendo lo siguiente. Aunque estos sean considerados en muchos lugares inocentes juegos de carnaval, las autoridades bolivianas se toman muy en serio el intentar impedir los tradicionales juegos de agua. A ellos no les importan los silbidos de quienes rechazan lo que están haciendo. Creen que existen suficientes razones para luchar contra quienes pretenden desperdiciar el agua. Evitar que hayan excesos por parte de los participantes en estas épocas de carnaval para el derroche del agua. Y aparte el exceso que haya en base a lesiones a las personas. Como todos los años, las autoridades municipales emitieron disposiciones para evitar el derroche de agua. Su acatamiento es limitado. Aunque algunos demuestran estar asumiendo el mensaje. Esta es una práctica que debe ir necesariamente perdiendo fuerza y debemos cuidar el agua. Este es un recurso no renovable. Sin existir cifras que demuestren el volumen desperdiciado es difícil calcular la magnitud del problema. O si simplemente se pretende inculcar en la población la idea de que con el agua no se juega. Si un día la prohibición logra su objetivo, de todas formas el carnaval boliviano seguramente no perderá su encanto y alegría. Seguirá acompañando de bailes y música a quienes les deseen sumarse a la fiesta.